Desde tiempos inmemoriales, ha existido un legado que escondía los secretos de un gran poder, guardados en un libro al que titularon El legado maldito. Este legado ha sido protegido por el primogénito del reino de Sean. Es un libro que, si cae en malas manos, puede significar el fin de la humanidad, otorgando al que lo posea todo el poder de la luz o la oscuridad, según los intereses del portador. Gracias por ver el video.